Realmente hay que agradecerle a la ciudadanía, estoy feliz por la disciplina, el orden que ha mostrado la gente. Hoy tuvimos cerca de 50 mil trabajadores que reiniciaron sus labores, las empresas se registraron en la plataforma Medellín Me Cuida Empresas, registraron a sus empleados, eso nos permite tener una traza completa de dónde están, a qué empresas se están yendo, en caso de que se presente algún problema, podemos entonces operar o hacer acciones sobre esas empresas o sobre esas familias. Mil personas salieron a hacer deporte en la hora que indicamos, de 2 a 3 de la tarde, la gente estuvo respetando las normas, el metro tuvo 10% más de ocupación, todavía tenemos espacio, no hemos llegado al 35%, lo que muestra también que hay espacio para crecer un poco más. Además, en la calle también hubo un incremento de número de carros muy adecuado para lo que esperábamos también, y esperamos que estas medidas de gradualidad se vayan incrementando y que tengamos más empresas funcionando, cumpliendo las normas obviamente de bioseguridad. Hoy tenemos 50 mil personas más que salieron a trabajar, sumadas a las cerca de 350 mil, que ya teníamos en el Valle de Aburrá operando, trabajando, lo que quiere decir que estamos acercándonos a las 400 mil personas trabajando. Nosotros le pedimos a la gente que se inscribiera en la plataforma Medellín Me Cuida Empresas para todos los sectores, incluso el de alimentos, el de salud, el de farmacia. Entonces, lo que quiere decir es que para esta segunda etapa, esta segunda cuarentena, vamos a estar incluso mejor en términos de información y de control de lo que estábamos en la primera, que ya nos había dado incluso buenos resultados. Medellín se ubica como una de las ciudades de América Latina que tiene los mejores resultados para ciudades de más de 2 millones de habitantes. Eso nos deja muy contentos realmente. Cuando vean una fila larga en el metro, quiere decir que estamos haciendo la tarea, que estamos haciendo cumplir la norma, que significa que no más del 35% de la gente está en el metro, estamos protegiendo vidas. Pero además, con el uso de información y tecnología, cada vez que detectamos casos nuevos de coronavirus y brotes en empresas con la tecnología, cerramos esas empresas y hacemos que ese grupo de personas no pueda subirse al metro. Es decir, el sistema metro que identifica a los ciudadanos con una tarjeta que se llama Cívica, prohíbe el acceso al metro a las personas que hacen parte de empresas que tienen cierres por brotes que se hayan presentado. Esto es una medida más para proteger a la ciudadanía. Medellín tiene una de las plataformas tecnológicas más poderosas para anticipar cuáles acciones generan qué resultados. Vamos a probar esta semana a ver cómo nos va y en función de esas variables, entonces estaremos tomando decisiones, todas soportadas por los mejores expertos, epidemiólogos, pero también los mejores expertos en análisis de data, en big data y en inteligencia artificial.